continuamos con una nueva misión en gta san andreas en el modo historia ya casi ya casi mi gente llegamos al final de todas las misiones de gta san andreas así que por fin vamos a poder pasar este juego y en esta misión vamos a tener que ir al aeropuerto otra misión con los aviones amigos me dan dolor de cabeza las misiones donde hay que manejar aviones la verdad que son muy difíciles porque esos aviones no sé si los tengo mal configurados pero pues no me va bien con manejando aviones y helicópteros bueno así que vamos al aeropuerto íbamos por un avión citó afortunadamente el aeropuerto como ven está muy cerquita al casino así que vamos a ya nos pillamos para y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y de repente estoy acá. La verdad que me quedé un poco perdido con esta misión. Pero bueno, así es. Estamos en este avión. Vamos a las aventuras. Aterrizamos este avión y terminamos la misión. Por cierto, voy a aterrizar de una forma épica con este avión, la verdad. Eso no lo hace ni Matt Giver. Amigos, no olvides dejar like, comentar, suscribirte. Nos vemos en una nueva misión de esta de San Andrés. Bye, bye.